Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Buenas noches, ¿por qué una persona narcisista, mi tío, me muestra que su hijastro vale más que yo? Bueno, eso es algo típico, me río porque es algo que es lo típico de la comparación. Siempre una de las cosas a las que recurre, una de las formas de manipulación más antiguas que tienen los narcisistas es la de las comparaciones. Es la de siempre encuentran a alguien que vale más que tú, pero bueno, siempre hay alguien que vale más que tú. Hay que verlo con humor, desde esa perspectiva puede ser un hijastro, si no fuera ese hijastro sería un primo y si no fuera un primo sería un hermano y si no sería un señor cualquiera de la calle. Siempre el narcisista trata de desvalorizar a la persona, trata de humillar a la persona comparándola con alguien que es más que él. El marido narcisista compara a su mujer con otras señoras, con unas primas, con unas amigas, con alguien conocido de la calle, con quien sea para desvalorizarla, para desmerecerla, para dejarla en un segundo plano. Lo que se trata en el fondo del narcisista es de humillar, es de despreciar, es de crear ese sentimiento de derrota que tratan de meter en las personas que le rodean. Así que yo lo que te recomendaría es que no le hicieras caso, que ignoraras sus comparaciones, sus aprecios, ya sabes lo que dice el refrán, que no existe mayor desprecio que no hacer aprecio. Entonces, que no hicieras caso de eso, aquí en ese caso sí que se indicaría el aplicar la piedra gris, que trataras de distanciarte emocionalmente de tu tío. Además tienes la suerte eso de que es un tío, supongo que puedes distanciarte hasta cierto punto, no sé si vives con él o no vives con él, pero no hacer caso a esas apreciaciones que lo único que pretenden es desvalorizarte, quitarte tu amor propio, quitarte tu autoestima. ¡Gracias!